chicas feliz jueves feliz apenas el lunes y vino y van a la escuela pero el martes y miércoles no otra vez volvieron a enfermarse yo todavía tiene la tos y flema de la mañana momento una flemota en mi ropa así es que si esto es lo divertido de que uno se te enferme y después el otro también pero bueno ni modo a seguirle dando para que se mejoren el día de hoy tengo limpieza porque toda la semana no he limpiado y en mi casa está un cochinero porque no está diciendo nomás estoy con johan o lo tengo abrazado o cositas así eso no tengo chance de hacer nada no más no llevan hago algo de comer súper rápido para comer y ya otra vez estoy con el niño a veces el niño no ni se quiere ir con iván pero bueno bueno ya ahorita con la medicina ya se calmó ya casi no está tosiendo trato de sacarlo es que también en el hospital me recomendaron mucho de que lo sacara al aire libre eso es lo que estoy tratando de hacer así como que si le ayuda le calma el picazón de la garganta de tanto estar tosiendo aunque al parecer como que yo ya también ya me voy a empezar a enfermar ya me pica también la garganta o sea tú ahorita me voy a tomar una vitamina c buenos días chicas bienvenidas hoy es viernes viernes el día de hoy johan va aquí yo me hice mi cafecito la verdad que lo recomiendo súper deliciosos la verdad voy a desayunar arrocito con huevo chica no le voy a pasar ping 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 buenos días chicas feliz sábado ahorita voy a empezar a hacerme mi café y un desayuno que tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy la semana que viene es red ribbon week vamos a disfrazarse toda la semana vamos a buscarle una camiseta que el tema es como de disney de inside out eso es lo que vamos a hacer pero si vamos a hacer el café no se que voy a hacer el desayuno no se que voy a hacer el desayuno no se que voy a hacer el desayuno yo quiero unos huevitos con arroz porque tengo arroz pero si eso termine haciendo un arroz con huevito para ellos y yo estoy haciendo huevo con yema arroz y papa es que la papa tardas y lo puse tarde pero es lo que vamos a hacer el día de hoy me agarra mi huevo bien mi huevito acá estoy esperando iban pero estoy buscando algo ahí en el cuarto y parece que ya está esta papa bueno que es lo que vamos a hacer ¡Gracias! 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 Está calientito para sacarlos, para ya no tener que sacarlos a rato. Aquí viene Johan. Está viendo la tele. Y de este lado viene Ivana. Hola. Y, no sé, repito. A buscarle sus casas para la escuela. Y yo creo, más tardecito ir a lavar y después regresarnos a la casa. A encerrarnos todo el día. Eso sí. A encerrar. A encerrar. Para el altar de dos. ¿Qué es eso? 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 En la escuela de Ivana y vamos a... ¿Qué es eso? Pero sí, esta semana es Red Ribbon Week, so va a expresirse de algo diferente cada día, hasta Halloween. Y el miércoles tiene en su escuela, mañana vamos a ir a comprar los boletos para eso, para llevarlos. ¿Qué es eso? 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 Y estoy? ¿Qué es eso? 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 Ivana, ven, enseñenle a las muchachas sus camisetas. Ven. Quiero que Ivana les enseñe sus camisetas. Vuelta y te ve. A ver si le pega el suelo. Miren. 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 Que ahora fue, como les dije, en la mañana de Inside Out. Ahí está súper emocionada. Vamos a echarle agua. No sé por qué se ve medio... Siento que se ve... Como... Andale. Como que no se enfoca. Y desde que llegó, está viendo Inside Out. Ya se imaginan. Ay. Espérame. Espérame. Se me estaba olvidando ponerle la válvita al arroz. Que no le iba a hacer rojo. Ya le iba a echar el agua. Pero bueno. Como les estaba diciendo. Ya lo compré. Ya tengo todo listo. Y nomás para que llegue ese día. So. Sí. Muchas cosas esta semana. También Día de los Muertos. En sábado. O sea. Varias cosas. Y después. Ahora sí. El bautizo. Este mes está. Un poquito ocupado. Porque... Ya va a ser el bautizo. Qué nervios. Estoy súper nerviosa. Ya tenemos todo. Ya nomás faltan los vestidos de los niños. Y la plática. Y todo eso. Así es que. Pero sí. Y otra cosa. Va a haber muchos videos. Videos. Que le gustos de mis amigos. Que le gustó. No. No. todavía puedes parir el sonido. LATTERE De la semana. No sé. No. Está másreflexas. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!